Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Salgo, muy bajo de peso. Me duele y tengo problemas en la espalda. En marzo me operan y me operan mal. Médicos, tratamientos, revisión. Mucha atención amigos, en este video vamos a hablar de todos los detalles del deceso de André Marín y cuál fue la enfermedad que padeció durante todo este tiempo. Extraoficialmente se sabe que el periodista recibió un trasplante de pulmón tras una infección ocasionada por una bacteria. Esta mañana se confirmó el deceso del periodista de deportes André Marín, quien hace algunas semanas se encontraba delicado de salud tras distintas complicaciones. Una de ellas ocasionadas por una bacteria que lo llevó a recibir un trasplante de pulmón y que aunque ya se encontraba fuera de peligro, terminó por arrebatarle la vida a la madrugada de este 16 de septiembre, según información local. Que sí fue el peor año de mi vida. En enero me explota el estómago, terapia intensiva. De acuerdo con su mejor amigo, la causa de deceso de André Marín a los 52 años estuvo derivada de las distintas complicaciones de salud que tuvo durante los últimos años. Aunque el periodista no agregó más detalles, recordó que el periodista luchó hasta el final por su vida, aunque terminó vencido por su terrible enfermedad, que incluso lo llevó a recibir un trasplante de pulmón. Cabe recordar que el pasado 8 de septiembre, cuando la salud del comentarista volvió a complicarse, su compañero compartió detalles sobre el nuevo proceso al que se enfrentaba. Según lo que contó, fue la propia esposa del experto en deportes quien le dio la información sobre las situaciones médicas a las que se enfrentaba. Allí se reveló que hace más de dos años André Marín se contagió de una bacteria muy agresiva, que lo llevó a estar muy grave.